9-9 Cándido por izquierda, levanta el centro, hacia la derecha va Luis Baguirín ¡Ay, ay, ay! ¡Que falló el arquero! ¡El rebote, el disparo! ¡Torito! ¡Gol! ¡Del Nacional el Torito! ¡Diego Martín Rodríguez! ¡La agarró de primera y de sobrepique al borde del área! Luego del centro, jugado por Cándido, chocó Guirín con Suárez la pelota al borde del área y el 15 la puso ajustada contra el palo derecho de Guirín, 14 del primer tiempo pasa a ganar el bolso, apareció el Torito, Diego Martín Rodríguez, dice Nacional 1, plaza 0 en el estadio Y cayó por su propio peso, Nacional iba con buenos circuitos, con interesantes movimientos colectivos con algunas figuras que desde lo individual empezaban a marcar cierta diferencia acá los movimientos son verdaderamente interesantes moviendo el balón de un costado para el otro la salida de Guirín tratando de romper pero cuando rompe la bocha sale para el medio y cuando sale para el medio, si el que viene de frente es un rival si el que viene de frente le pega como le pegó el Torito Rodríguez es casi gol asegurado y del casi gol al gol asegurado buena definición del Toro, Nacional merecidamente en ventaja Nacional arranca la jugada con una presión alta el rechazo del zaguero de Colonia quedan los pies de un mediocampista tricolor deriva en Cándido, Cándido Centro rechazo de Guirín, un pelotazo notable de Diego Rodríguez la pelota entra abajo contra el palo derecho gol del Torito, no sé si no es el primero la emoción del fútbol está en tu y gemía por el espectador 24 y el fútbol se va a reanudar con pelota quieta para Plaza Colonia que suena con empatarlo desde la derecha y con pierna izquierda va a levantar Santiago Mederos subió Heredia, subió Zurdán está por supuesto Quintana y también Eberes ahí viene el envío de Zurdas cerradito, primer palo redín gol gol de Plaza Colonia y aquí a Redín buen envío de Mederos que se yerraba en el primer palo hay un debío y prácticamente con el arquero vencido solo tuvo que empujar la Redín que en 24 y medio la empata para Plaza Colonia ahora estamos 1 a 1 en el centenario y esto sí que no estaba en los planes de nadie les acababa de decir que Nacional tenía todo controlado Minga tenía el codo controlado porque bueno, la pelota quieta siempre es un argumento que puede ser muy importante para acortar las distancias para darle otro tipo de herramientas al equipo que en teoría es más débil y bueno, con un borbollón adentro del área con un entrevero bárbaro el que aportó la claridad fue Redín que casi arriba de la raya de gol terminó metiendo un rodillazo ni siquiera le pegó con el pie fue de rodilla en un momento clave el pata blanca en el centenario se pone otra vez en partido y Carvalho la toca en el primer palo la pelota venía corta la quiso restar la metió para adentro desacomodó a toda la defensa tricolor en pelota quieta defensiva Nacional tenía problemas no hoy, en el año y hoy lo sucedió la emoción del fútbol está en suya y mía por el espectador disculpa Chulis un rollo del hambre ojo que viene Nacional el Pumita por derecha la cibia por abajo está Luis, está Luis, está Luis y es gol de Luis ¡Gol! 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 de Nacional otra vez el 9 otra vez Luis Alberto Suárez jugaba Quiluana rápidamente el bolso para encontrar al Pumita por derecha que iba, que iba, que iba y que iba hasta que encuentra el desequilibrio por adentro con Suárez centro de la muerte definición del 9 y a cobrar 19 del segundo tiempo Nacional vuelve a estar arriba el bolso 2 plaza 1 Luis Alberto Suárez iba a caer por su propio peso porque iba porque iba porque iba y en algún momento le iba a terminar encontrando pedíamos más de Carvallo Carvallo le pone un pase precioso al Puma otra vez no se la dan al pie lo dan para que ataque el espacio y atacando el espacio la verdad que ha sacado una ventaja muy grande Rodríguez por el costado derecho que rápidamente levanta la cabeza lo ve venir como una locomotora Suárez que lo único que tiene que hacer es ganar el lugar y poner la definición tocarla suave dejarlo fuera de combate a Guirín para adelantarse en el tanteador y yo tengo que seguir escuchando que si Suárez le hace bien o no le hace bien a Nacional la verdad es un monstruo pelota que le dan ahí cerca del arco termina generalmente la figura la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador gol y acá viene Nacional y pueden hacer el tercero atención Zavala 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 golazo gol de Nacional Zavala y para mí lo liquida en 25 del segundo tiempo otra vez Plaza se equivoca en la salida y en transición rapidísima Nacional encuentra solito a Diego Martín Zavala que define de maravilla ante la desesperada salida de Guirín cruza el disparo con gran precisión para hacer explotar la banda del parque Nacional 3 Plaza 1 asistencia de Suárez gol de Zavala Nacional juega Nacional fluye Nacional tiene un volumen distinto del resto de los equipos del fútbol uruguayo por eso atraviesa el momento que atraviesa por eso saca la distancia y la diferencia en juego y en puntos en las distintas tablas de posiciones Nacional del anual no lo saca nadie Nacional se va a orejita parada al uruguayo Nacional salvo una catástrofe se queda con el partido se queda con la anual se queda con el campeonato y si sigue así que me perdone River también se queda con el cruzura espectacular todo lo que hace Nacional en el ataque lo veníamos diciendo el primer tiempo faltaba un poquito de precisión nada más y Suárez hace goles Suárez genera Suárez asiste golazo en la definición de Zavala la emoción del fútbol está en tu y gemía por el espectador la emoción del fútbol está en tu y gemía la emoción del fútbol